La felicidad En una película de Peter Sellers salía una señora muy gorda a la que perseguía a Peter Sellers por los pasillos y alguien decía eso es la persecución de la felicidad y no, yo creo que eso que he dicho antes la vida es verla pasar es la acción por la acción que decía Zalacain el aventurero el personaje de Baroja yo creo que por eso entiendo también el periodismo como un fin en sí mismo no como un medio para conseguir el poder para conseguir dinero para conseguir ni siquiera influencia sino como una actividad que hace aflorar lo mejor que hay en el ser humano y hace sentirte en toda tu dignidad como persona yo creo que la felicidad en definitiva es la realización de las potencialidades del ser humano Comprendo ¿a qué le temes? al miedo mismo que decía Roosevelt ¿no? solo debes temer al miedo mismo o sea lo contrario de lo que hace ese es el lema el lema contrario al que tiene Rajoy en estos momentos Rajoy no hace suyo no es in God we trust Rajoy es in fear we trust en el miedo confiamos solo confía en el miedo que sea capaz de inspirar Podemos a la sociedad no en que le vayan a votar por nada bueno que haya hecho sino en que la gente tenga que elegir entre Guatemala y Guatepeor y al final tapándose la nariz vaya a ir a votarle yo creo que el miedo es lo peor que el peor ingrediente que puede intervenir en la vida de una sociedad y es lo que siempre destilan los totalitarismos y los regímenes despóticos no digo que Rajoy represente nada de eso pero digo que es una anomalía que en una democracia se pretenda utilizar el miedo como palanca electoral Ya es una pena todos conocen tu faceta de historiador Pedro si tuvieras que encontrarle algún paralelismo al momento actual a lo largo de toda la historia encontrarías por ejemplo la revolución francesa Bueno casi brevemente que se nos acaba el tiempo Cada historia cada tiempo o sea nada nada existe de nuevas todo se repite pero las cosas se repiten de distintas formas decía Marx que unas veces como tragedia y otras como farsa Yo creo que hay algo en común a todas las fases pre-revolucionarias que es que cuando un régimen cuando un sistema no es capaz de dar empleo no es capaz de proporcionar prosperidad oportunidades a los jóvenes antes o después ese sistema está condenado a la enmienda a la totalidad a menos que sea capaz de reformarse yo no sabría decirte estamos exactamente igual que en la restauración cuando hace 100 años Ortega defendía pedía una nueva política pero hay muchos paralelismos Dime un vino un libro y un filósofo sé que quedarte con un libro es difícil pero aunque soy riojano y ejerzo como riojano en el ámbito vinícola pero me encanta el Borgoña es decir soy un adicto al Borgoña me parece que es un vino de una elegancia y de una de una sutileza sin igual en el mundo sin desmerecer para nada los grandes vinos de Rioja un libro me dices uno solo uno solo uno solo ay Dios mío un solo libro eso es difícil me pones tendría que decir uno de los míos no sé o no la revolución la historia de la revolución de Michelet que está escrita en el mejor francés imaginable pero también al lado el de Carlyle con una prosa deslumbrante describiendo los mismos hechos en inglés yo le leería a Michelet en francés y a Carlyle en inglés ¿y un filósofo? a Isaiah Berlin el hombre que definió la libertad negativa como algo deseable el derecho a que no intervengan los poderes en tu esfera personal y puso en evidencia los descarrilamientos a los que la llamada libertad positiva ha llevado al ser humano lamentablemente estamos llegando al final de esta entrevista que ha sido todo un lujo precisamente hablando de lujo repetimos y cerramos este programa con una frase que lo ve que es el tiempo es un lujo y tenemos la costumbre de hacer un pequeño presente de esta firma Toro Watch que es 100% española maravilloso aquí tienes la bandera española con los dos rubies es de alfa rollo un gran admirador tuyo esto es un convoluto pero bueno que yo no esperaba decinos que es para ti el tiempo para mi el tiempo el espacio en el que hay que perseguir el espacio limitado en el que nos toca perseguir esa felicidad y buscar esa verdad que bonito reloj muchísimas gracias gracias a Pedro J por haber venido hasta aquí te vamos a dejar con Dios que en el alma infundes de don Carlo de Verdi me encanta ese área ese dúo de don Carlo y el marqués de Posa de un vigor y además tenemos que conseguir que lleguemos al momento en que los dos exaltan la libertad pues muchísimas gracias Pedro J mucha suerte y espero reencontrarme contigo a nivel profesional y ustedes que tengan un buen fin de semana y les espero el próximo sábado gracias 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 ¡Suscríbete al canal!